Carlitos, tenemos algunas cosas para comentarle a la gente. Sí, tenemos que hacer, nosotros la semana pasada habíamos dicho que íbamos a realizar una venta de pollos para el 14, que sería este fin de semana que viene, pero por razones de fuerza mayor tuvimos que suspender esa venta de pollos. Lo mismo nos pasó con la Asamblea General Ordinaria, Anual Ordinaria, que estaba convocada para este martes 9, la tuvimos que posponer para el 23 de abril. De público conocimiento tenemos al presidente que está con problemas de salud, el jefe con problemas de salud, entonces tratamos de, o sea, fuimos posponiendo las fechas. Vamos a contarle a la gente, somos todos víctimas del dengue. Los víctimas del dengue, exactamente. Porque por ahí, viste, se pueden correr algunos otros comentarios, bueno, somos todos, estamos todos enfermos de dengue. Lógicamente, y les deseamos una pronta mejoría tanto a Daniel como al jefe, a Fabián Ojo. Bueno, y contame qué es esta plantilla, cómo le llamaríamos. Mira, esto es un formato que lo tratamos en comisión directiva, ¿no es cierto?, para darle una mejor visualización al bingo dentro de los comercios, ¿no es cierto?, esto es una simple... La planilla con un pinche acá, identifica al bingo de bomberos, invitamos a los comercios para que la exhiban, cosa de que podamos, a lo mejor, sumando comercios y haciendo visible nuestra planilla, aumentar las ventas de bingo, lo que haría que el próximo aumento que puede llegar a ser a fin de abril, principio de mayo, no sea tan grande. ¿No es cierto?, o sea, siempre tratamos de aumentar los comercios y aumentar las ventas y no aumentar el precio del cartón. Claro. Además, le recordamos a la gente la importancia de ese beneficio para bomberos voluntarios. No, lógicamente, es una salida, un fusible económico, le llamamos nosotros, que hace que el movimiento, la administración y los gastos de bomberos estén manejados día a día. ¿Se le entrega uno a cada uno? Se le entrega uno a cada uno de los comercios, inclusive a los vendedores particulares también se han llevado, así que, bueno, esperamos tener éxito en esto. Bueno, y también invitamos a todos aquellos que deseen vender que tienen un porcentaje de ganancia. Lógico, hay un porcentaje de ganancia, los invitamos a que se notifiquen en la guardia y en la administración dejen los datos como para estar comunicados. Carlos, ¿quedó algo más? Por el momento nada más, Marisa. Bueno, después vamos a estar anunciando las próximas fechas, entonces. Lógicamente, lógicamente. La asamblea queda para el 23 de abril, esa fecha es fija, o sea, pensemos que no la vamos a volver a mover y el tema de la venta de pollos queda pendiente. Gracias. Gracias.